Se están pasando los de estas animaciones, weón Mira, mira, weón Tomé una foto de mi hija en la ducha Mira mi niña ¿Qué es esto? Weón, se están pasando estos de las animaciones, weón Se están pasando, weón Se están pasando para el... Pero... Es estúpido Para caídas y no se lastimo ¿Cómo es eso posible? ¿Qué?